Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Amigos, hoy os voy a enseñar a cómo comprar y vender todas vuestras skins de Rainbow's Siege Vamos a poder venderlas por créditos R6 Como estáis viendo aquí arriba a la derecha, yo solamente tengo 73.000 créditos como tal Gracias a que he podido vender varias citas aquí de esta tienda Pero bien, Caramelo, ¿esta tienda para quién está disponible? ¿Es sólo para PC? ¿Es sólo para consolas? ¿Para móviles? Esto es una página web y al ser página web lo único que tienes que hacer es Puedes tener esto en un navegador, ya sea desde el móvil o desde el ordenador Lo voy a dar por aquí a cerrar sesión para que lo veáis todos, ¿vale? Le damos a iniciar sesión para intercambiar Antes de iniciar sesión y así explicaros un poquito cómo funciona Ya tengo que explicar literalmente todo el cómo funciona Vamos a venirnos a San Google Ponemos Marketplace R6 Aunque os lo digo, tendréis el enlace abajo en la descripción y la primera línea de los comentarios Y le vais a dar a esta de aquí, ¿vale? Que es la de Ubisoft Vamos a dar por aquí y listo Esto es una página oficial de Ubisoft Ahora bien, aunque sea una página oficial de Ubisoft Es decir, sea oficial de Rainbow Suicide Como tal, ellos aquí no tienen demasiado que ver en cuanto a las ventas y las compras Me refiero Vamos a ser los propios jugadores los que vamos a poner los precios de absolutamente todo Si tú tienes una skin y la quieres vender por un millón de créditos No significa que la vayas a vender por un millón de créditos Significa que tú la pones a la venta por ese precio Pero alguien tiene que comprártela Si nadie te ofrece un millón de créditos Tú al final lo que vas a hacer es tener que bajarla Y al bajarla, pues eso se llama regular el mercado Se va a autorregular, ¿vale? Porque por mucho que tú quieras vender algo a un precio Si alguien no te lo compra ese precio Tú si quieres venderlo, vas a tener que bajarlo Pero bueno, una vez ya dicho esto Le damos a iniciar sesión para intercambiar Y vais a tener que poner vuestra cuenta de Ubisoft ¿Vale? Ponéis la dirección de correo electrónico Y la contraseña Una vez hecho esto Iniciamos la sesión Y para adentro Ya estaríamos logueados Ya tendríamos por aquí arriba de la derecha Vuestros créditos Que por cierto Cuando compras o vendes créditos R6 Es instantáneo ¿Vale? Si yo ahora mismo vendo algo Los créditos me lo ponen directamente En este marcador Que pone aquí saldo Pero a su vez también Si tengo la cuenta abierta de Remus y Shish O si tengo el juego abierto de Remus y Shish Es instantáneo Si yo vendo una skin Esa skin desaparece automáticamente del juego Automáticamente me dan los créditos Etc, etc ¿Vale? Todo es instantáneo Puedes vender y comprar lo que te dé la gana Es decir, puedes vender absolutamente toda tu cuenta A nivel de skin Puedes vender absolutamente todo lo que quieras de tu cuenta Siempre y cuando Y esto quiero dejarlo claro Tener en cuenta que tiene que estar en la tienda ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una skin súper rara Pero esa skin todavía no la han puesto en la tienda No puedes venderla ¿Vale? Al final tener en cuenta que la tienda se va actualizando Y cada X tiempo van metiendo nuevas skins Para poder comprar o vender Pero tener en cuenta que esto como tal Ubisoft no te pone a la venta las skins Eres tú o son los propios jugadores Los que ponen a la venta las skins ¿A qué me refiero con esto? A cosas como esta Este amuleto llamado Treble Es una skin que como estáis viendo Órdenes de venta Cero ¿Por qué? Porque hay cero personas en el mundo que la están vendiendo Por mucho que haya 298 personas que quieran comprarlo Si no hay vendedores no podrás comprarlo Igualmente Como veis por aquí Vendido por última vez Un millón de créditos ¿Hay límite para vender o comprar? Como tal Sí ¿Vale? El límite por abajo es de 10 créditos Lo más barato que vas a poder comprar o vender algo Va a ser por 10 créditos Y lo más caro va a ser del límite de un millón de créditos Que serían literalmente unos 6.000 euros 6.250 euros 6.000 y pico dólares ¿Vale? Como dato Que esto es bastante importante Como ya he dicho Al final aquí Ubisoft no pinta nada ¿Vale? Ellos se ponen aquí las skins Y son los propios jugadores los que compran y venden y hacen sus cositas ¿Qué gana Ubisoft con todo esto? Ubisoft se lleva el 10% del valor de la transacción Es decir Si yo pongo a la venta este amuleto por un millón de créditos Un comprador me lo compra por un millón de créditos Pero a mí no me va a llegar un millón de créditos a la cuenta ¿Por qué? Porque como ya he dicho Ubisoft se va a llevar un 10% de lo que yo venda Por lo tanto El 10% de un millón son 100.000 A mí me llegarían 900.000 créditos Esto pasa con absolutamente todas las ventas Si tú vendes algo a 10 créditos Ubisoft se va a llevar un crédito Al final el 10% ¿Por qué hace esto Ubisoft? Esto, para que vosotros lo sepáis La verdad es que a mí me gusta siempre explicarte este tipo de cosas Ubisoft lo hace para sacar del mercado El 10% de todos los créditos del mundo Como ya sabéis Ellos no se están llevando nada Pero lo que van haciendo es que En cada venta que se hace Quitan un 10% de los créditos ¿Para qué? Para que cada vez haya menos créditos en el mercado Y cuando digo en el mercado Me refiero a nivel mundial Cada vez hay menos créditos ¿Por qué? Porque ellos se llevan el 10% ¿Para qué hacen esto? ¿Por qué quieren que cada vez haya menos créditos? Para que así tengas que comprarlos en sus tiendas Y es por ello Que van quitando el 10% de una cosa Tú tienes que comprar más créditos en la tienda Y es la pescarilla que se muerde la cola Siempre hay más y más y más y más Y siguen ganando y ganando dinero Pero bueno, sigamos Actualmente puedes comprar hasta 20 artículos al día O mejor dicho, al día no Cada 24 horas Porque al final del día Cuenta desde las 12.01 de la noche Hasta las 11.59 de ese mismo día Eso no es así Aquí no es Porque si tú, por ejemplo Compras 20 artículos a las 10 de la noche A las 12.01 Se supone que ya es otro día Pero no Son 24 horas Así que hasta las 10.01 del día siguiente No podrás comprar de nuevo ¿Vale? Porque se hace esto Para evitar que te hackeen la cuenta Y te roben absolutamente todo Y te gasten absolutamente todo ¿Vale? Al igual que esto Tenemos un límite de compras y ventas Podemos tener hasta 5 compras activas Y hasta 5 ventas activas ¿Qué significa esto? Vamos a ir a mis transacciones Y yo aquí, por ejemplo Tengo actualmente 2 compras activas Puedo tener un total de 5 Es decir, yo mismo quiero comprar 2 glaciares Pero nadie me los vende ¿Vale? ¿Por qué? Yo he puesto un precio Y le explicaré todo esto Pues bien, yo puedo poner hasta 5 compras activas Al igual que de ventas Yo puedo vender hasta 5 artículos a la vez ¿Vale? En el momento que me compren uno Puedo volver a poner otro Ahora bien, tenemos aquí 3 secciones Comprar Que es para, obviamente, comprar lo que nos dé la gana Y aquí entrarían, pues lo dicho Todos los artículos que tiene la gente Que existen como tal Debería estar todo aquí Tenemos la sección de vender Que aquí estarían todos nuestros artículos Además aquí lo podemos ordenar Como estáis viendo Podemos ordenarlo desde los que más tengan Como en este caso ¿Ves? Esta es la skin que más tiene la gente Hay un total de 44.000 personas vendiendo esta skin Por ello, algo bastante fácil Los mercados de valores y otras cositas Es a más cantidad allá de algo Menos cuesta A menos cantidad allá de algo Más vale Le damos el otro filtro Al de precio De mayor a menor Esto significa que Va a mostrar las skins más caras Que tenga de mayor a menor En este caso la más cara que tengo Es la de Akinosuro Y ahora bien, vamos a entender todo esto Aquí arriba pone un baremo Es decir, pone el precio mínimo A la que se ha vendido esta skin Y el precio máximo A la que se ha vendido O la que se puede vender ¿Vale? Aquí arriba te pone Si lo tienes o no Si te pone que está en propiedad Es porque lo tienes Aquí pondrá el nombre de la skin Te pondrá Qué tipo de cosmético es En este caso Como veis Es una prensa de arma En este caso Asesorio de cabeza Amuleto Amuleto Bla 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 Aquí te pego en la categoría Es épico Y aquí te pondrá la temporada Esta skin es del año 1 Temporada 4 Como veis Aquí pone Vendido por última vez A 11.400 créditos Esto significa que La última vez que esta skin Se ha vendido Ha sido a 11.400 créditos Aquí pone La cantidad de vendedores Que están vendiendo esta skin Es decir La cantidad de personas Que están vendiendo esta skin Actualmente hay 516 personas Vendiendo esta skin Y órdenes de compra Son los compradores Que hay actualmente Intentando conseguir esta skin ¿Por qué hay tantísimos compradores Si la oferta es tan baja? Porque al final es una skin Más carita Y la gente lo que está esperando Es a que baje de precio Pero bueno Aquí está de mayor a menor Por cierto Dato curioso Para que la gente lo sepa Esta skin Es una skin normal y corriente Porque esta skin Vale 10.000 créditos ¿Es porque lo vale? No Es porque se pueden cambiar Créditos de una cuenta a otra Tú puedes pasarte créditos De una cuenta a otra De manera muy fácil Si tú pones a la venta Una skin Que absolutamente nadie tenga O que mejor dicho Nadie esté poniendo a la venta Y tú con tu otra cuenta La compras Por todos los créditos Que tengas Acabas de pasar créditos De una cuenta a otra Obviamente esto hay que hacerlo Cuando no esté nadie Vendiendo esa skin Y luego ya por último Tienes la categoría O la sección de mis transacciones Que esto es Prícticamente lo que tú estás comprando Lo que tú estás vendiendo Aquí te pone todo el historial Estos han sido ejemplos Que estoy haciendo para sort y tal Como veis aquí pone El artículo El precio de la orden En este caso es Que es lo que has hecho En este caso quería comprarlo La fecha donde lo pusiste Y el estado Esto lo cancelé ¿Vale? Esto por aquí Compré glaciares Las glaciares Actualmente son las skins Más caras que hay Digamos dentro del juego ¿Vale? Porque son skins Que serían como estáis viendo En el año 1 Temporada 1 Y son skins Que únicamente puedes comprar En esta tienda No te pueden tocar En ningún tipo de Alphapack Ni en ningún tipo de Absolutamente nada Solo se pueden conseguir Comprándose en la tienda Yo lo que hago mucho Es comprar glaciares A muy bajo precio Y los vendo a más alto ¿Para qué? Para sacarme unos créditos extras Por ejemplo Todas estas aquí Que estás viendo aquí Seguramente las compré A 3.000 3.500 créditos Y como veis Las he vendido a 6.000 A 5.000 A 5.000 A 9.000 Obviamente sacándole mucho beneficio Pero bueno Vamos a ir a comprar Vamos a hacer un ejemplo de compra Aquí a la izquierda Tenemos esta pestañita Si le damos Vamos a ver Que se explican los filtros Aquí tenemos Todas las categorías Si tú por ejemplo Quieres comprar Algo de un evento especial Le das aquí eventos Y se le despliegan Una pestaña Con todos los eventos Que ha habido Si que es cierto Que no están todos Porque como ya he dicho Tienen que ir metiéndolos Poco a poco Pero por ejemplo Quiero comprar Del evento Rengoku Que era el de los samuráis Por el momento que tú le des Aquí se van a poner Todas las skins Del evento de Rengoku ¿Vale? Además No pero quiero poner Que en este caso sea Para el agente Ivana O mejor dicho Para el operador Así que le damos aquí A donde pone agente Bajamos Buscamos A Ivana Y solo te va a mostrar Las skins Que sean del evento Rengoku Y que sean del agente O del operador Ivana Aquí lo tenemos No mira Me apetece más Ver cuantas skins Hay para enviar Más favorita En este caso La G36 Le doy por aquí A G36C Y te van a poner Todas las skins Que haya actualmente Metidas en la tienda De la G36 Podemos poner por aquí Para que sean De mayor a menor Es decir Para que te pongan Primero las skins Más caras O viceversa Para que te pongan Primero las skins Más baratas Como veis Tenemos todo esto Por aquí Ahora bien Es que como veis Tengo muchas skins Y no quiero que me salga Para comprar el skin Que ya tengo Porque no voy a poder comprarlas Vale Tienes que darle Justamente a este filtro De aquí En propiedad Y darle a Ocultar objetos En propiedad Le damos Y va a quitarte Todos los Bueno va a quitarte Digamos Vas a dejar de ver Todos los objetos Que ya tienes Para que así puedas comprar Como veis Los objetos Que no tienes Lo he dicho Podéis estar por aquí Por el filtro Vale Por esto si queréis Quitar el filtro Directamente le deis Aquí a la X7 Y ya está Vale Vamos a hacer Una compra real Hay una skin Que quiero comprar Que se llama Espinas y zarzas Le damos aquí La busco Es justamente Esta skin Es una skin Legendaria Es una skin Como veis Es para el arma Que esto es algo Muy importante Tienes que tener en cuenta Que cuando vayáis A comprar algo Te diga para que es eso ¿Por qué digo esto? Porque hay skins Que son para un arma En específico O son para algo En específico Y otras que son Como por ejemplo Esta de aquí Que te dice Otros de temporada Cuando dice que es De temporada O universal Es que son para Todas las armas Como veis por aquí Este arma es universal Lo mejor dicho Esta skin de plasma rosa Es universal Que significa Que van a poder utilizarla Todas las armas Por eso aquí Hay que tener en cuenta Que esta skin Que quiero comprar Es única y exclusivamente Para la Vector 308 Como veis Vendido por última vez 10 Y aquí pone El rango de precios actual Se ha vendido Entre 29 y 400 Como el último Se ha vendido A 10 créditos Lo que voy a hacer yo Es poner mi precio De hecho yo puedo poner Al precio que quiera ¿Vale? Es decir Si yo ahora mismo digo Vale Esta skin cuesta 10 Vamos a hacer el ejemplo Vamos a darle a realizar compra Tienes 2 de 5 pedidos activos Y has utilizado 20 pedidos de compras Al día Le vamos a confirmar Activa 30 días ¿Por qué me pone 30 días? Porque actualmente Si yo compro O yo quiero comprar Una skin Tengo 30 días Para comprarla Porque si no Luego se cancela Te devuelve los créditos En caso de que la estés comprando Y te haces ¿Vale? En el momento que yo le dé Váelo por aquí Aquí por ejemplo Aquí esta skin No me la han dado ¿Por qué no me la han dado? Porque de estos 48 vendedores Nadie la está vendiendo A 10 créditos ¿Y qué significa esto? Que si yo por ejemplo Quiero comprar algo A 10 créditos Pero no se está vendiendo A 10 créditos nada No voy a comprarlo Porque al final esto Como si fuera una puja Vamos a decirlo así ¿Vale? Vamos a darle a actualizar precio Y voy a poner por ejemplo Rango de precios actual Venga Como los rangos de precios Están en 29 En este caso es de 29 Porque es el mínimo De que alguien lo está vendiendo Y le vamos a dar a actualizar Confirmamos En este momento como veis Dice compra completada Orden realizada Le vamos a dar a mis transacciones Y si bajamos La tenemos aquí Espiras y tarzas Precio de la orden 29 Es decir A mi me ha costado 29 Créditos en este caso Ahora bien ¿Qué pasa? Si yo quiero comprar una skin Y ofrezco mucho dinero Por ejemplo Esta de aquí ¿Vale? Que la quiero comprar Una skin también legendaria De la temporada 8 Perdón De la temporada 1 Del año 8 Y es para la SPAS 15 La escopeta de Caveira Thunderbird Y habrá alguno más por ahí Como veis Esta skin la están vendiendo A 12 créditos En el momento que yo quiero comprar Yo puedo poner Por ejemplo Por esta skin Que quiero pagar 1.000 créditos Pero realmente Yo no pago 1.000 créditos ¿Por qué? Porque el momento que yo le dé Voy a poner C No vaya a ser que se bugue esto Voy a darle a comprar por 100 ¿Vale? Como veis Orden realizada Pese a que yo he puesto Para comprarla 100 créditos No me ha costado a mí 100 créditos Sino que me ha costado 12 ¿Vale? Al final Siempre vas a comprar La skin más barata ¿Vale? Aunque hay una skin Que te cueste 200.000 créditos Tú pones Para comprar algo En 300.000 créditos Si la están vendiendo La más barata A 50 créditos Vas a comprar la más barata Podemos ir a mis transacciones Si queréis Y aquí lo tenéis Si le damos directamente Pone Precio de la orden Yo ofrecía 100 por esta skin Pero al final La compré por 12 Porque al final Compras lo más barato ¿Vale? ¿De dónde vas? Sí Te quiero cariño Sí Cérdame la puerta Me han desaparecido créditos Y no he comprado como tal ¿Qué ha ocurrido? A ver Os explico Vamos a hacer un ejemplo Quiero comprar Esta skin de aquí Como veis La última A la venta ha sido 400.000 créditos Le voy a dar Voy a darle a comprar Y voy a poner ¿Qué tengo? 73.000 créditos Venga Voy a poner 20.000 créditos Le voy a dar Como tal Orden realizada Como veis Compra activa ¿Qué ocurre cuando tienes una compra activa? Que como acabáis de ver por aquí arriba A mí me ha descontado 20.000 créditos ¿Por qué? Porque me ha guardado Los créditos Que yo he puesto Para poder comprar esta skin Es decir Si yo ofrezco 20.000 créditos Por esta skin Yo tengo que tener esos créditos ¿Por qué? Porque me los va a quitar momentáneamente ¿Vale? Como veis Aquí actualmente tengo 53.000 ¿Por qué? Porque tengo estos 20.000 créditos Aquí puestos Es muy raro Que yo vaya a conseguir esta skin Por 20.000 créditos ¿Por qué? Porque se está vendiendo por 400.000 Así que lo que voy a hacer es cancelar Tengo 53.000 Cancelo la orden Y como veis Se me vuelve Ahí lo tenemos A añadir en la cuenta ¿Vale? Sé que se está haciendo un vídeo Un poquito largo Para al final tener en cuenta Que es una página muy extensa Y muchísimas cosas Que explicaréis Más que normal ¿Vale? Y por cierto Como aquí hemos cancelado esta compra En el historial también lo pone Como veis Historial Cancelado Bla, bla, bla ¿Vale? Por cierto Acabo de comprar una skin Y quiero venderla ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no Si yo por ejemplo Ahora mismo Quiero vender la skin Que acabo de comprar Que en este caso es Esta de aquí Venganza a la pinta No puedes crear un periodo de venta Para ese artículo Porque lo has comprado recientemente Espera hasta el día 27 de septiembre Hay que esperar 15 días Entre que tú compras un artículo Y puedes vender ese artículo Esto está hecho obviamente Para intentar frenar un poco La reventa Por eso yo cuando compro glaciares Tengo que esperar 15 días Hasta poder venderlo de nuevo Es decir Tú no vas a poder comprar skins Y luego revenderlas en el momento No, tú vas a poder comprar las de aquí Que te dé la gana Pero vas a tener que esperar Para vender esas skins 15 días Y mi gente No hay mucho más que pueda decir Bueno, a ver no hay mucho más Podría poner literalmente 200.000 cositas más Pero bueno Creo que he explicado todo bastante bien De cómo funciona todo esto Al final ya lo he comentado Esto está disponible Para absolutamente todo el mundo Simplemente con que tengas la cuenta No sé si hay algún tipo de requisito La verdad Creo que tienes que tener Nivel 20 en tu cuenta de R6 No lo sé La verdad Aquí lo tenemos Los jugadores con nivel 25 Y la autentificación de factores Activadas Podrán acceder al Marketplace Lo dicho Tienes que tener Nivel 25 en el juego Mínimo Y la autentificación en dos factores La típica que haces ahí Con el móvil Lo que sea, ¿vale? Dice Si los jugadores sin acceso Pueden completar una partida Que proporciona experiencia Para verificar su acceso Esto significa que Si tú, por ejemplo O yo mismamente Tengo 8 cuentas ¿Yo puedo entrar a la tienda A comprar y vender todo lo que quiera? Si es una cuenta Que lleva muchísimo tiempo Sin jugarse No Primero tengo que hacer una partida Para que se registre como tal Me imagino Dentro del sistema En el momento que ya juego una partida Ya puedo venir a la tienda Y comprar y vender Lo que me dé la gana Con esa cuenta, ¿vale? ¿Cómo se activa la autentificación De dos factores? Es necesario activar la autentificación De dos factores De tu cuenta de Ubisoft Para comerciar en el Marketplace Puedes encontrar los ajustes En la pestaña Seguridad De la página web Por cierto Algo que no he comentado Cuando tú vas a buscar algo En la tienda Tienes que buscarlo En el idioma que tengas la página Es decir Yo ahora mismo aquí Si pongo Black Eyes No me va a encontrar nada ¿Por qué? Porque la página la tengo puesto en Español Sin embargo Si yo lo pongo Español Hielo Negro Me van a salir todos los hielos negros que hay ¿Vale? Tienes que buscar las cosas por el nombre Es algo que no La verdad que no me ha caído Porque al final son cosas Que ya se dan por hecho Pero bueno Como veis Actualmente tened en cuenta Que los Black Eyes Los hielos negros Son skins que están muy devaluadas Son skins que tocan prácticamente En casi cualquier cosa Pero Caramelo ¿Por qué hay armas que cuestan más que otras? ¿Por qué hay hielos negros que cuestan más que otros? Antiguamente Tanto la R4 CDA 6 RAM Como la MP5 Como tal Te podían salir en los paquetes Actualmente ya no pueden tocarte en paquetes ¿Vale? Por eso actualmente su precio es mucho más elevado Así que eso tenedlo muy en cuenta Porque hay gente que ha hecho Cosas como gastarse 500.000 puntos De fama en comprar paquetes Ha abierto todos esos paquetes Y Sorpresa No le ha tocado ninguna de estas dos Por eso ¿Vale? Porque no pueden tocarte ya actualmente Y a ver Voy a poner comprar En propiedad Y Vamos a ver si tengo todos los hielos negros Que hay actualmente en la tienda Esto tarda un poquito La verdad No sé por qué Vale Como veis Como hay skins que se llaman hielo negro Porque hay una temporada que se llama hielo negro O mejor dicho Black Eyes Que fue la primera temporada Donde vinieron Frost y Buck Me van a aparecer Todo lo que se llame hielo negro Si no quiero que me aparezca todo lo que se llame hielo negro Lo que puedo hacer es buscar directamente por tipo Apariencia de arma Y así solo me voy a buscar Las skins que sean de hielo negro Y que sean de arma Como veis No se han encontrado resultados por los criterios ¿Por qué? Porque ya tengo actualmente Todos los Black Eyes del juego Y gente No sé qué más explicar por aquí La verdad Con respecto a la venta Y yo por ejemplo esta skin Me hace lo mismo con lo de Igual que antes ¿Vale? Yo quiero vender esta skin El precio es de 11.000 créditos Si yo esta skin la pongo a 60.000 créditos para vender Como estáis viendo por aquí dice Yo la pongo a 60.000 créditos Beneficios Te quito un 10% Por lo que he dicho al principio ¿Vale? En total me darían 54.000 créditos Si yo le doy a revisar Orden de venta Le doy por aquí Orden realizada Voy a mis transacciones Y aquí la tenemos ¿Vale? Esta skin actualmente está bloqueada Se supone que todavía puedes Siguir usándola en el juego Porque como tal No te la han comprado ¿Vale? Como veis Esto de aquí no me lo van a comprar En principio en la vida Más que nada porque ¿Para qué van a comprar una skin Que vale 60.000 Cuando tienes la misma skin Por 6 veces menos? Lo he dicho Esto es absurdo O sea poner algo a un precio muy alto No sirve de absolutamente nada ¿Vale gente? Simplemente hay que ponerlo Más o menos al precio Que se esté vendiendo Y no lo vale para nada Editamos y cancelamos la orden Amigo Venite aquí guachín Y mi gente Sin más Quedo este videito por aquí Espero que os haya gustado Esta guía de cómo comprar y vender En el marketplace Es una guía que no tenía pensado hacerla Porque creía que era bastante Obvio O fácil O bueno Lo de siempre ¿No? Como tú sabes hacerlo Creéis que todo el mundo también sabe hacerlo Pero no He visto bastantes comentarios De gente que no sabe Que hay una tienda En la que puedes vender todo Y por cierto Yo ahora mismo voy a juego Ya estamos en mi cuenta Bueno A la casualidad de que justo Tengo el modo steamer puesto Ahí está Ahora sí Caramelo This is me Soy yo Máquina Vamos a la sección de taquilla Le vamos a dar al nuevo Porque aquí vamos a ver Las últimas Creo que son 50 skins O los 50 últimos objetos Que hemos adquirido Aquí como veis Están los dos ¿Vale? Pone hoy Tengo en el modo La de venganza rapienta Y espinas y zarzas Pues ya tengo estas skins como tal ¿Vale? Lo he dicho Esto es algo instantáneo Al igual que los créditos Si yo ahora mismo gasto créditos en la tienda Aquí se va a descontar En el momento Es instantáneo ¿Vale? En fin mi gente Con este viazo de derrape Que se marca aquí Toretto Nos despedimos Sin más Un placer Like arriba Por supuesto Pasen este vídeo A todo el mundo Que quiera comprar y vender artículos Y sin más Adiós Por cierto Esto no lo he explicado Pero dato curioso Caramelo Si esta skin de Ash Vamos a ver Actualizar el precio Si esta skin de Ash Se ha vendido por última vez En 66.000 77.000 ¿Por qué lo estás comprando A 8.900? ¿Por qué? Hay que ser un poco Inteligente Hay que ser un poco Zarigüello Hay que estar al acecho ¿En qué sentido? Si una persona ahora mismo Va a ponerse a vender Esta skin por 77.000 Igual en vez de poner 77.000 Se le olvida un 0 Y pone 7.700 ¿Qué ocurre? Que pone a la venta una skin Por un precio mucho más bajo De lo que está en el mercado Y gente zarigüella como yo Que ha puesto un precio Pensando en esto Se la lleva Si yo ahora mismo Como estáis viendo En lugar de poner esto Pongo 7.780 Una persona que vaya a vender La skin por 77.800 Se puede confundir Y lo vende por mucho menos Caramelo Pero nadie va a hacer esto Si Ha habido muchas cosas De este estilo De hecho he comprado Alguna que otra vez así Y hay muchísima gente Que ha comprado skins O artículos muy muy caros Por un error del vendedor ¿Está feo? Si Pero está más feo Confundirse Así que amigos No se confundan ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.